Ok, si Ok, ok, vamos a ir a este bonito tema Al estilo de los cuatro latinos Suéltale con carito, como dice Repícame el timbal Suéltalo, maestro Siempre que llego al baile Y escucho un ritmo al sonar un buen cumplidor Ay, eso es de los tambores Suéltale el timbal que sigue el tumbador Para bailar con las manos de arriba Para gozar moviendo la salida Para bailar viendo en todas las gotas Que sigo cerjodita la vida Repícame, repícame el timbal Repícame la congaballona Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Y a gozar Uno, cuatro, latinos Siempre que llego al baile Y escucho un ritmo al sonar un buen cumplidor Ay, que suenen los tambores Ay, que suenen los tambores Suenen el timbal que sigue el tumbador Para bailar con las manos de arriba Para gozar moviendo la salida Para bailar viendo en todas las gotas Así, que suena la salida Y a gozar un buen cumplidor Y a gozar los tambores Ay, que suena se llama Y a gozar a la salida A la salida de arriba Repícame, repícame el timba Repícame, repícame el timba Repícame, me la conga va a llorar Repícame, repícame el timba Repícame, repícame el timba Repícame, repícame el timba Repícame, repícame el timba Repícame, la conga va a llorar Repícame, repícame el timba Repícame, repícame el timba Y se va Pero volvemos Por más amor Hasta ahora